¡Suscríbete! Comunicamos, estamos en este momento con el coronel Carlos Andrés Martínez, comandante de la Policía de Antioquia. Coronel, buenos días a Noticias Telemedellín. ¿Cuál es el reporte sobre este accidente, ese siniestro ocurrido en las últimas horas? Buenos días. Nuestra solidaridad con las familias de la tripulación, de los ocupantes y con la empresa. Se recibió la información sobre 7 y 15 minutos de la pérdida de contacto por radar por parte del sistema de control aéreo y aeronáutica civil. En un punto conocido como el Roble, inmediatamente se desplazan unidades de la policía. Esto es distante, en tiempo 15 minutos. Al llegar se encuentran una conflagración, una aeronave siniestrada. Es una aeronave de transporte medicalizado bimotor, en la cual lamentablemente las cuatro personas a bordo pierden la vida. Coronel, ¿esta avioneta hacia dónde se dirigía esos pacientes? ¿Para qué lugar venían aquí en Medellín? Bueno, la información que tenemos es que cubría la ruta Montería-Medellín, en el aeropuerto La Llarrera, cuatro personas a bordo en tripulación ocupantes y en ese momento se logra contener la conflagración con las unidades de gestión de riesgo, bomberos, la ayuda de la comunidad fundamental en todo este tema. Lo primero que buscábamos era llegar muy pronto para poder salvar vidas, lamentablemente eso no sucede y ya vendrán las labores de criminalística para la inspección técnica en el lugar de los hechos y asegurar la escena del accidente para que los grupos de investigación de accidentes aéreos hagan su trabajo allá en el lugar. Coronel, ¿quiénes se dirigieron ya a la zona? ¿Quiénes están allá? ¿El cuerpo de bomberos de los municipios se han trasladado? ¿La aerosil ya está allá? Bueno, inicialmente tengo reportes, está Policía Nacional, está Bomberos del municipio, algunos habitantes de las comunidades que están en el sector del Roble y autoridades del municipio de Yarumal y desde luego ya hay un contacto con aeronáutica civil para que pueda llegar al lugar del hecho. Coronel, descríbanos el momento del impacto, tenemos entendido que al parecer hubo una conflagración debido a que no alcanzó a expulsarse el combustible. Bueno, la información que recibimos es cuando llegan las unidades de policía al lugar encuentran una aeronave, pues será identificable por la cola del avión con la matrícula y la empresa Sky Ambulance y desde luego ven una conflagración y lo inicial es evitar y contener el avance de las llamas y tratar de buscar sobrevivientes. Coronel, finalmente, ¿qué pasará con los cadáveres, los cuerpos? ¿Serán trasladados a qué zona? ¿Volverían a Montería o serían trasladados primeramente aquí a la capital antioqueña? Bueno, ya las unidades de policía científica criminalística de la Policía Nacional va al lugar y ya se determinará de acuerdo a lo que la autoridad judicial disponga ya en coordinación con la fiscalía, pues tomarán esta decisión. Coronel, ¿y la zona qué tan compleja es? ¿Es que están agreses que le han informado si por eso, digamos, no hubo rápida llegada al lugar o cómo pudo haber sido que esta avioneta tuvo ese impacto? ¿También el clima, la zona agresa, pudo haber jugado en contra? Bueno, aquí por la referencia visual que tenemos de las primeras imágenes del accidente, las unidades de policía llegaron inmediato. Como le indicó, al recibir la información en casi 10 minutos ya estaba la policía en el lugar, con habitantes también, por lo que podemos intuir que es una zona de un acceso normal, no complejo y desconozco realmente las condiciones meteorológicas del momento. Ahí están entonces las declaraciones del coronel Carlos Andrés Martínez, comandante de la policía de Antioquia, que en unos minutos tiene que partir, digamos, a otros compromisos. En este momento vamos a mostrarles las imágenes satelitales de cómo partió esta avioneta desde allí, desde el aeropuerto de Los Garzones, en Montería, con destino a la capital antioqueña. Pues el reporte lo que nos entregan es que partió desde Montería, luego pasó por el Bajo Cauca allí, en Caucasia, y luego cuando cruzaba en la cerca de las montañas allí, en la zona norte del departamento, por Santa Rosa de Osos, fue donde se perdió señal a esta hora. Aquí les mostramos la imagen satelital. ¡Suscríbete al canal! Ahí veíamos entonces dónde fue el impacto en la vereda El Roble del municipio de Santa Rosa de Osos. Pues, como decía el coronel, se espera entonces que los cuerpos sean trasladados una vez se haga el levantamiento de estos cadáveres. Toda esta información será ampliada entonces en nuestro espacio informativo a las 12 y 45 del mediodía y también, con muchos más detalles, a las 6 y 59 de la tarde en Noticias Telemedellín. Por ahora, continúen con toda la programación de Telemedellín, porque de nuevo, aquí te ves. ¡Suscríbete al canal!